Hoy contándoles que Mayra Pérez, gerente de IBIRO, nos habla sobre el trabajo que viene realizando como gerente de esta empresa, ya que ella es quien supervisa la prestación de servicio de agua y de acualia. Por su invitación y regalarme este espacio para darle a conocer a la comunidad de Villa del Rosario un balance de lo que pues al momento hemos trabajado con el equipo de IBIRO. Usted bien lo mencionó, somos los responsables de supervisar el contrato de operación de la empresa Acualia, Acualia SP. Ellos son quienes se encargan de la operación, bueno de acuerdo a lo que establece el contrato de operación, a la operación mantenimiento y reposición de la infraestructura y operación de todo lo que tiene que ver con el servicio de acueducto y alcantarillado en nuestro municipio. Bueno, doctora Mayra, ¿la empresa entra a operar con un contrato por cuántos años va a tener la oportunidad de manejar los servicios públicos, en especial lo que es el servicio de suministro de agua? Bueno, no solamente el suministro de agua, es el mantenimiento también de las redes de alcantarillado, el servicio o la operación es completa, acueducto de alcantarillado. Inicialmente el contrato se había firmado por 14 años, pero pues Acualia inicia la operación en pandemia, entonces en su momento la IBIRO estaba intervenida por la superintendencia y ellos llegan a un acuerdo en donde firman un otro sí, en donde amplían un tiempo más el contrato, de acuerdo al tiempo que permanezca, que permanezca, que duró la pandemia, se prolongó un año más y 17 días, 14 días, entonces a hoy ya no es 14 años, sino 15 años. Bueno, estamos en el 2024, se iniciaron labores en el año 2020, tengo entendido, o sea que prácticamente son 3 años, quedan 12 años, quedarían 12 años, 11 años para la culminación de este servicio del operador. Ahora hablemos, ¿se ha cumplido por parte de la empresa lo acordado, lo que se estipuló, lo que se firmó ante la superintendencia y ante la administración municipal de turno? Bueno, el contrato de operación está con diferentes condiciones de cumplimiento, no solamente son las inversiones, generalmente hablan en el municipio de las inversiones con las que debe cumplir el operador, pero adicional a eso también tiene que cumplir con indicadores, indicadores de continuidad, indicadores de cobertura, el indicador de la calidad del agua, el indicador de minimizar pérdidas, indicador también de optimización de redes, tanto de acueducto o alcantarillado. Ellos tienen dentro de su contrato, pues unos cumplimientos en obligaciones, mes a mes ellos envían unos informes de acuerdo y esa es parte de nuestra tarea, a revisar y hacerle seguimiento a cada uno de los indicadores que están contemplados dentro del contrato de operación. ¿Han cumplido? Se podría decir que en un 70-80% han cumplido, en inversiones han cumplido, hay una debilidad que tienen y que estamos contemplando y revisando y hemos hecho mucho seguimiento es con relación a la atención de los PQRs, que también es un indicador de cumplimiento y está contemplado dentro del contrato de operación. Ha sido lo que a hoy hemos exigido y hemos pedido mucho más resultados, mejores resultados, porque gracias a las mesas de trabajo que hicimos con el plan de desarrollo, pude evidenciar, pues, como un denominador del municipio en donde hay muchos desconformismos, porque se dirigen a las instalaciones, a las oficinas, no tienen respuestas oportunas, se demoran, se dilatan, muchas veces no responden, entonces nos hemos dado a la tarea de empezar a hacer esos tipos de seguimientos y pues alternos también a los demás indicadores que debemos revisar y supervisar, pero ha sido el más complejo y ha sido al que más le hemos puesto, pues, presión, porque en medio de todo la idea es que si un usuario tiene alguna queja, algún reclamo, sea atendido en el tiempo oportuno, y no en el tiempo oportuno que establece un contrato de operación, sino en el tiempo oportuno que establece la ley 142 del 2014. Doctora Mayra, tenemos entendido que prácticamente esta es una especie de sucursal de la empresa Aqualia, la empresa central está, creo que en la costa, tiene algunas empresas distribuidas a lo largo y ancho del país, pero todo depende, tengo entendido, aquí hay un administrador prácticamente que es el ingeniero de Hurtado, pero él no tiene voz ni voto, uno entiende cuando muchas veces han sido citados la empresa por parte del Consejo Municipal, a veces o envían o no envían un representante, representantes que no tienen voz ni voto, que no puedan de pronto solucionar las inquietudes que les ponen los concejales, o sea, nosotros estamos aquí prácticamente dependiendo de que los señores de la costa y los señores que están en España tomen las soluciones, mientras tanto vemos que no se está cumpliendo, se le sigue tomando el pelo a la gente, en manos de ustedes, doctora Mayra, que es la supervisora, es la que hay fincadas de esperanzas, que se cumplan todos los requisitos. Sí, lamentablemente ellos tienen una estructura organizacional un poco compleja o pues muy diferente a la que estamos acostumbrados, son una multinacional y pues muchas de las decisiones no dependen de la persona que está encargada acá del servicio, muchas de las decisiones también pues él requiere el visto bueno de sus superiores que están en Bogotá o en otra ciudad del país, entonces a veces se dilatan mucho las respuestas o se dilatan mucho todo lo recurrente a lo que tiene con la prestación del servicio. Pues me he dado a la tarea para poder mejorar eso y poder nosotros recibir unas respuestas más oportunas y soluciones más oportunas de acuerdo al requerimiento y la importancia del requerimiento que nosotros hagamos, nosotros siempre hago solicitudes con copia al director país, de esa forma él está un poco más al tanto de todo lo que está sucediendo acá en el municipio y de esa forma hemos tratado de poder, por lo menos desde mi parte, conociendo un poco la estructura organizacional de ellos, hacer presión para que se hagan cumplimiento en el tiempo más oportuno y en el menor tiempo posible. Bueno, se están extendiendo redes, se están ampliando redes, se le están metiendo de pronto trabajos a la zona norte, ya cuando hablamos de la zona norte estamos hablando ya del 20 de julio hacia la Esperanza, Montevideo, esa parte, pero hay partes neurálgicas en el centro de Villa Rosario y no hay derecho que la estación de policía, que la alcaldía, que el hospital, que los colegios que están en la parte céntrica estén sufriendo del servicio, del mal servicio que está prestando Aqualia, porque prácticamente ellos se comprometieron en mejorar y jamás lo han cumplido. Bueno, pues con relación al tema de la prestación y la frecuencia de la prestación, los servicios o los turnos se han tratado de ir mejorando, se lo mencionó, se está optimizando en redes, se están ampliando redes y también se están optimizando algunas redes del municipio y pues la verdad me place comunicarle y creo que es una muy buena noticia que viene para toda nuestra comunidad, es que dentro de poco tiempo empezamos ya a operar el acueducto metropolitano y es un megaproyecto, unos tanques de almacenamiento de más de 11.000 metros cúbicos, eso va a representar cantidad de agua. A hoy la debilidad es porque la fuente hídrica no tiene la capacidad suficiente para nosotros poder distribuir a todo el municipio la necesidad que hoy requiere cada uno de nuestros usuarios. Pero con este nuevo proyecto y entrada en marcha, créanme que la idea es que la frecuencia ya no sea tan amplia como hoy, es que en algunas zonas, como usted lo menciona, 10, 15 días, pues la frecuencia sea más corta, es lo más lógico y es lo más obvio y eso es lo que estamos tratando de conciliar entre las dos partes, de que la prestación se mejore y que la frecuencia no sea tan alta. Con relación a los entes públicos importantes como el hospital, porque muchas veces he tenido que recurrir a ayuda para poder activar el plan de emergencia y poderle suministrar el agua, porque es un ente importante donde nos prestan el servicio de salud adicional a eso, los colegios, el puesto de policía, pues he estado encargado intermediando para poder facilitarle y en los tiempos que lo requieran de manera oportuna el suministro del agua. No debería pasar, no debería pasar y la verdad aspiramos que con este nuevo proyecto, con el mejoramiento de las redes, tanto los proyectos que ellos están ejecutando por el contrato de operación y adicional a eso con el megaproyecto que se ejecutó con Ecopetrol en el mejoramiento de las redes, mejoramiento y reposición de redes de acueducto y adicional a eso, lo que se está trabajando con el PDA, pues esto mejora en un 70% y si es posible más. Doctora Madera, yo no sé, en mi desconocimiento de lo que es la parte técnica, tenemos una planta que opera, donde se procesa el agua para que vaya a los hogares, hay necesidad de ampliar la planta de tratamiento y si hay necesidad, ¿quién haría la inversión? ¿La empresa Qualia o la empresa Eiviru? Bueno, pues una de las condiciones contractuales en cuanto a inversión que debe ejecutar el operador es efectivamente la ampliación de la planta, para eso de igual forma también está contemplado una nueva red de aducción que parte, inicia en la fuente hídrica del río Táchira, a hoy tenemos ya una red, que es la red antigua, que es con la que se suministra el servicio, pero adicional a eso, en este momento se está ejecutando la red que va de una nueva red de aducción desde la fuente hídrica, pasa por todo Juanfrío, hace todo el recorrido y llega acá a la planta. ¿A dónde? A la nueva... ¿Otra nueva red? Sí, adicional, se está... ¿Una fría alterna? Sí, señor. ¿Para qué? Para suministrar y poder tener más capacidad de almacenamiento junto con la ampliación, que a hoy ya se está haciendo la ampliación, o sea que si Dios lo permite, con la ampliación de la planta vamos a tener más capacidad de almacenamiento, adicional a eso, los tanques de almacenamiento del proyecto metropolitano, pues yo creo que ya la bendición va a llegar para el municipio y lo digo porque también soy usuaria, crecí en el municipio y conozco la gran debilidad que hemos tenido con la prestación del suministro del agua. Bueno, ya por último, doctora, para no quitarle más tiempo, al empezar el acueducto metropolitano a surtir a la planta de tratamiento de aquí en el barrio Gran Colombia y que empieza a procesar a cualidad, ¿qué se sabe? Se había dicho que no se iban a incrementar tarifas, ¿de pronto tiene algún conocimiento que se va, de pronto va a tener un costo adicional el metro cúbico de procesado? Bueno, hoy es un tema que se está revisando, pero pues cabe mencionarle y darle tranquilidad a la comunidad que no se ha hablado de aumento, al contrario, pues gracias a la visita que hizo la ministra se pudo conseguir una tarifa de compra de agua en bloque porque ese va a ser el escenario, el operador deberá comprarle agua en bloque al operador a quien va a operar el acueducto metropolitano, en este caso va a ser Aguas Capital, comprar agua en bloque y el metro cúbico pues alía a un precio razonable y pues creería a hoy que no se ha contemplado la idea de subir tarifas, entonces estamos en ese tema de revisar, siempre pues obviamente cuidando los intereses de nuestro municipio, cuidando los intereses de nuestros usuarios, porque pues al final no queremos que se vean afectados. Doctora Mayra Pérez, muchas gracias, la verdad que pues nos quedan cositas por seguir preguntando, que la gente pues nos ha hecho llegar muchas inquietudes, pero la verdad que ha quedado muy claro de pronto lo que teníamos proyectado preguntarle y la verdad que muchas gracias por ser tan gentil, por estar pendiente de poder atender medios de comunicación, especialmente el primer canal comunal de Norte de Santander como es Televilla y donde estaremos frecuentemente pues pasando por acá. De verdad, muchas gracias a usted por prestarme este espacio, quiero también decir algo antes de despedirnos. La verdad nosotros acá, ¿quiénes son nuestros mejores veedores? La comunidad, he tenido la oportunidad de hablar con los presidentes de junta, pues porque en medio de todo muchas veces el municipio es tan grande y no podemos focalizar cada uno de los daños o de pronto problemas que se estén presentando. Vamos a mejorar la atención desde IBIRO para nosotros poder tener conocimiento en dónde están los daños que están sucediendo y poder dar respuestas oportunas al usuario. Vamos a mejorar la página web de IBIRO, voy a crear de pronto un canal de comunicación directa con el usuario por medio de la página para poder nosotros también tener conocimiento de qué está sucediendo, a tiempo real qué está sucediendo. Pues porque muchas veces sucede que se revientan redes, se taponean las redes de alcantarillado y el municipio es muy grande, hay muchos daños al tiempo, probablemente Acualia no los tenga en su radar o no tengan conocimiento. Nosotros con el apoyo técnico que ha sido muy juicioso y de verdad ha estado en campo solucionando cada uno de los inconvenientes o cada uno de los problemas que hemos habido, nuestro asesor, nuestro técnico se dirige al sitio y trata de darle la respuesta y la solución lo más pronto posible. Y de verdad que si quiero comunicarle eso a la comunidad va a estar la página web más activa, vamos a poder lograr canales de comunicación más directos y poder de verdad garantizarle al usuario soluciones prontas. Ese es el objetivo primordial de nuestra administración, del doctor Camilo Suárez, eso es lo que nos ha pedido a nosotros, que la comunidad siempre sea la prioridad y la verdad eso es lo que queremos trabajando alternamente con ustedes porque la verdad sin ustedes pues muchas cosas pasan y no nos enteramos.